Amigos, te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El oficialista Partido Rebucionario Moderno PRM dio a conocer la noche de este lunes la lista oficial de candidatos a senadores, diputados, alcaldes y directores de juntas municipales que fueron escogidos mediante las encuestas que aplicó para las elecciones de 2024. Los candidatos a senadores elegidos fueron Franklin Romero Morillo de la provincia de Duarte, Pedro Manuel Catrein de Samaná, Jiménez Bornigal de Puerto Plata y Ricardo de los Santos de Sánchez Ramírez, quienes actualmente ocupan esas curules. En el caso del último es el presidente del Senado, también Johnson Encarnación Díaz por Elias Piña, Gustavo Lara Salazar en San Cristóbal, Secundino Velázquez Pimentel por Penales y Aracelis Villanueva Figueroa por San Pedro de Macorís. Debajo de este video les dejamos el enlace para que ustedes puedan ver los diputados y alcaldes que también fueron elegidos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.